Con su venia diputado presidente, un saludo a todas y todas las personas aquí presentes. Hoy, dentro del marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, es necesario reflexionar sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en nuestro Estado. La violencia contra las mujeres es una cuestión global que no conoce de fronteras sociales ni económicas. Afecta a mujeres de todas las edades, se presenta en todo tipo de entornos y es una de las violaciones más persistentes y devastadoras de los derechos humanos, debido a la impunidad, el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Es alarmante la creciente ola de violencia en contra de las mujeres. Jalisco es un territorio, tal y como lo denuncian diversos medios de comunicación, como hostil hacia las mujeres. Según Inegi, la mitad de las mujeres han sido víctimas de violencia emocional en algún momento de sus vidas y una de cada tres mujeres han sido afectadas mediante el ejercicio de la violencia económica. De igual manera, nuestro Estado reporta al menos 219 feminicidios hasta septiembre, según cifras oficiales, aunque sabemos que según lo manifiestan diferentes organismos sociales, dista mucho de la realidad. La violencia no distingue entre tipos de víctimas. Todas las mujeres en algún momento de su vida han estado en alguna situación en la que han sido violentadas en diferentes ámbitos de su entorno, lo cual nos obliga a replantearnos la cultura que hoy vivimos de violencia hacia las mujeres, una cultura fomentada y aceptada por muchas personas, incluso por las mismas mujeres. La violencia no es normal en ninguna de sus facetas y no debe ser una historia diaria de resignación inevitable. Como sociedad, tenemos un compromiso ineludible. Debemos asumir este reto en donde todos, desde su área de competencia, generemos las condiciones necesarias para erradicarla y prevenirla, pues las consecuencias dañan a toda la sociedad. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema de salud pública que ocasiona graves problemas de salud física, mental, que afectan no solo a la mujer, sino a su familia y la sociedad. La violencia contra las mujeres toma muchas formas, incluyendo violencia física, sexual, psicológica, abuso económico, emocional, explotación y conductas de control. Por lo que cada uno de los pasos fundamentales que habremos de dar para acabar con este estigma es el reconocimiento público de las diferentes formas en las que se expresa la violencia. Asimismo, debemos reconocer que la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo y paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Las consecuencias son muchas, incluso mortales como feminicidios y suicidios. Esta violencia cobra más víctimas. Tan solo el año pasado, 7 de cada 10 mujeres mexicanas reconocieron que han enfrentado un tipo de violencia por parte de algún agresor. Y un 25% de las mujeres reconocen haber sufrido violencia por parte de su pareja o expareja. Y una de cada tres mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos o comunitarios. Hoy, más que nunca, urgen acciones que frenen el importante incremento de la violencia. Trabajar desde todos los ámbitos por una cultura de paz y respeto por los derechos humanos, por resarcir el daño a las víctimas y a las víctimas colaterales de este fenómeno. Consideramos de suma importancia brindar a las mujeres de nuestro Estado las mismas oportunidades de desarrollo que sus pares para lograr un verdadero equilibrio e igualdad de derechos. Generarles una vida digna a niñas y mujeres para que puedan aportar a ellas y al Estado todas sus potencialidades dentro de un ambiente sano que no disminuya de ninguna manera su desarrollo. Los diputados y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso fundado en nuestros valores que reconocen la igualdad humana y la dignidad de toda persona de trabajar de manera responsable por alcanzar una vida libre de violencia para mujeres y niñas de nuestro Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.